Entre estas imágenes y esta otra han pasado dos meses y medio. Es el tiempo que ha durado la formación que han recibido trabajadoras temporeras marroquíes de la fresa en Huelva para, una vez de vuelta a su país, poner en marcha pequeñas iniciativas empresariales. El proyecto Boafira está financiado por la Unión Europea. En él son socios España y Marruecos. La Organización Internacional del Trabajo hace el seguimiento del proyecto, mientras que la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ha hecho posible que 60 empresas agrícolas colaboren con esta iniciativa. El modelo cooperativo es un modelo que cumple con los objetivos de desarrollo sostenible y de alguna forma entre ellos está la formación de nuestros trabajadores y lógicamente todo el empleo que necesitamos para que nuestras producciones lleguen al consumidor. También nos interesa que esas personas se formen y se informen. Es importante para nosotros que de alguna forma puedan desarrollar su actividad laboral estas mujeres. El Foro Iberoamericano de la Rábida ha acogido el acto de entrega de los diplomas que acreditan que estas mujeres han recibido 21 horas de formación para el emprendimiento tras su jornada laboral en los campos de fresa y de otros frutos rojos. A partir de este momento emprendéis un viaje hacia la independencia financiera y la prosperidad. Gracias a Guafira tenéis las habilidades, el conocimiento y la capacidad necesarias para superar cualquier obstáculo que se os presente. La Tifa es de Kenitra, en el noroeste de Marruecos. Es una de las 200 mujeres que han participado este año en el proyecto Guafira. Quiero montar una tienda de comestibles. He aprendido cómo trabajar las pérdidas, las ganancias. Me han motivado, me han dado herramientas para atraer clientes potenciales para mi negocio. El gobierno marroquí financia el 80% de los costes de cada proyecto empresarial. El objetivo es que su puesta en marcha contribuya no solo al autoempleo, sino también al desarrollo socioeconómico de los lugares de origen de cada una de estas mujeres. Se trata de mujeres únicas, diferentes, que quieren trabajar ellas, que quieren sacar ellas su familia adelante, que no esperan a que lo hagan adelante otra persona, como el marido o cualquier otra persona. No, más bien aquí se trata de mujeres que luchan por su familia. Guafira significa abundancia andarilla, el dialecto del árabe que se habla en Marruecos. El año pasado fueron 50 las temporeras marroquíes que recibieron formación para el emprendimiento dentro del proyecto Guafira. Hoy son ya una realidad proyectos empresariales como una panadería, talleres textiles, un obrador de dulces, tiendas de alimentos o una pequeña granja.